¡Vamos! ¡Sí señor! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Y hoy, amigos y amigas, han sido, o ya se han publicado de manera oficial para todas las plataformas cuando estéis viendo este vídeo Los cambios de balance de mitad de temporada, que básicamente para la gente que no lo sepa Pues bueno, con estos cambios vienen muchísimos cambios a operadores, bufeos, nerfeos, cambios de balance en general Que han hecho diferentes operadores Y hoy, amigos y amigas, os voy a enseñar el cambio bajo mi punto de vista más importante El que más me llama la atención, el más guapo, tío, el que más me gusta, ¿no? Que es en este caso el cambio ad hoc Quiero dejar claro que a lo largo de esta semana tendréis todo el contenido de este parche de mitad de temporada Como digo, ya está disponible para todas las plataformas Y estoy muy contento porque llevaba jugando dos partidas anteriormente en ataque Que me empezaba, en este caso, a tocar siempre en ataque En partidas rápidas, buscando partidas rápidas Más de lo mismo, de hecho, tío, llevo 4 o 5 partidas jugando seguidas Empezando en ataque, yo creo que ya por probabilidad, no puedo ser tan desgraciado Me tiene que tocar empezando en defensa Amigos y amigas, hoy vamos a jugar con Doc Porque para la gente que no lo sepa le han hecho un cambio a su habilidad Muy, pero que muy importante Que básicamente para la gente que no sepa la habilidad de Doc Tiene una pistola que da en este cacho En este cacho, ¿sabes? Pues en este caso, chutes de vida Te cura, tiene una pistola con 4 inyecciones Que cada una de esta inyección, pues te cura Antes, en este caso, 40 de vida Cada inyección eran 40 de vida Pues a día de hoy, esa inyección Ahora te restablece completamente la vida Da igual el blindaje que seas Y esto es una puta pasada ¿Por qué? Porque es que, amigos y amigas Eh... No sé Aparte de que te reanima a distancia Que, como bien habéis visto ahí en la descripción Es que te restablece la vida Tú estás a 10 de vida Y eres un Rook Y te mete los 165 de vida del tirón Con un solo chute Antes, solamente eran 40 de vida Así que sí Ha habido mucha diferencia Es algo que realmente Está bastante, bastante guay Que hayan hecho Creo que... Que es un cambio muy tocho La verdad Y que me gustaría, tío Eh... Enseñarlo ¿Cómo? Pues, intentando Que me dejen tocado Obviamente, que no me peguen un tiro en la cabeza Porque si me peguen un tiro en la cabeza He muerto, ¿no? Cualquier operador En el OSS es así Funciona así la cosa Y... Eh... Quiero que me dejen un poco tocado Para que veáis El funcionamiento En este caso De la habilidad de Dock A día de hoy Eh... Con este pequeño rework Con este pequeño buceo Quiero que abajo en los comentarios También me dejéis Vuestro punto de vista ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis? ¿Qué en este caso Va a pasar ahora con este personaje? Si pensáis que... Eh... Pues bueno Eh... Se va a empezar a utilizar más Quiero dejar claro Que los 165 de vida Que he nombrado antes de Rook Es la vida Al completo del operador Más el escudo Que va En este caso Eh... Bajándote poco a poco Que tiene cada personaje ¿Vale? Eso quiero dejarlo claro Pero en general eso Reestablece toda la vida Es una locura Y sinceramente Pues... No sé ¿Sabes? Me parece algo muy bueno Para el personaje Creo que se va a utilizar más Obviamente Y creo que lo han hecho Para que En este caso Dock se utilice Un poquito más Y... Y estoy muy contento Tío Muy contento Porque yo a Dock Lo utilizo bastante Y este plus Tío Me parece la polla ¿No? Vale Vamos a aguantar aquí Para Eso es atrás Vale Vale ¿Dónde está Dock? Vale Mirad como lo curo entero Gente Bueno Que barbaridad Bueno Que barbaridad Como lo curo entero Como lo curo entero Chavales Bueno Bueno No creo que me pusieron esto Tengo un tío aquí En la ventana Vale Vale Tengo un tío a mi izquierda ¿No? Diría que sí Pero no O sea Joder Estaba aguantando Todo el puto rato Ahí tío Pues bueno Ahí lo habéis visto Como literalmente Arune Le hemos restablecido Toda la puta vida Pickerful piano Twitch Ay De verdad Estaba esperando Todo el puto rato ¿Será pushy tío? Entonces bueno Quiero jugar un poquillo Agresivo tío Para que me bajen Un poquito de vida Y veáis Como en este caso El chute de dog Te lo establece Al completo la vida ¿No? La vida Más la vida Del escudo ¿Vale? Que se te va bajando Con el tiempo ¿No? Vale Ahí está tocada Vale Uno está en fotoling Iguales son games Lo está haciendo bien La Valkyria Lo está haciendo bien La Valkyria Porque sabe que la Valkyria Saben que la Valkyria Está aquí detrás ¿Sabes? Y claro Ahora mismo La Twitch Está Pues eso ¿Vale? Lo último está en games De los version games ¿Vale? Lo tienes amigo Que se ha ido a la derecha Eso es Perfecto Que buena Tío Que buena Oye No tenemos No tenemos grabadas De impacto Ni nada Es que me gustaría Hacer la demostración Pero claro No puedo No puedo Enseñarlo Porque dog No tiene Forma De en este caso Quitarte vida ¿No? Así que bueno Nos va a tocar Que en este caso No Nos peguen un tiro Y Pues eso ¿No? Así que eso Vamos a ver ¿Qué pasa? O podría decir Que me Que Que me peguen un tiro Sería Can you Can you shoot me? Sería algo así ¿No? Es que no se me da cosa Tío Me da cosa hablar Con los guiris Tío Es increíble Como siempre estoy con lo mío Y siempre estoy comentando Y demás Pues no sé si Si Me van a entender O lo que sea Mira Vamos a hacer una cosa Se lo preguntamos Valkyria Can you shoot me On my leg Please On my leg Please Shoot me Can you shoot me On my leg JJ Come on Come on But Yeah Shoot me Thank you Mirad Atentos Los 145 De vida Nice The new dog Que hay Vamos Let's go Tío Mira Me ha entendido Me ha entendido Que vamos Tío Pues mira Ahí lo he visto Ahí lo he visto Como es en este caso El funcionamiento De la habilidad De dog A día de hoy Que guapo Tío Tenemos un total De eso De tres chutes Que cada chute Pues te restablece Al completo Que chulo Tío Como mola La verdad Como me he entendido A la primera Que guapo A la primera no Pero bueno Por lo menos Me he entendido Tío Ya está Ya os lo quería enseñar Espero que no me mate Ahora esto Y Y ya puedes seguir Con el vídeo Tío Porque Es que Dependía De que me Pegasen un tiro Tío 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 ¿Le puedo dar a eso? Ok ¿Me vas a piquear? ¿No, verdad? No Bueno Bueno Que pena Está pique agachada Bueno Pero Pero Estaban animando A uno, ¿no? Pero ¿No estaban animando A uno, tío? ¿Que había Tres personas ahí? ¿Me lo estás diciendo En serio? Hostia puta Tío Que liada Loco ¿En serio? Me pensaba Que la llana Estaban animando A uno, tío Joder Que liada, brother Había tres personas ahí, tío Como he escuchado Que estaba animando A uno Y digo Vale Lo estás animando, ¿sabes? Le voy a piquear Y me lo voy a cargar Como sé que no me está mirando ¿Sabes? Pero no, tío Estaba literalmente Quieta en la puta ventana Le iba a piquear agachado Y me la cargo Pero bueno Yo que sé Chao La verdad Es lo que tiene ¿Se la hace? Yo creo que no Ni de coña Lo tiene muy difícil Bueno Lo tiene sobre todo Derecha Oh, qué pena ¿Vara? Va a tener otro La villana la puse Tío, pues qué mala suerte Me pensaba que la villana De verdad, ¿eh? Me pensaba que la villana, tío Estaba Estaba animando a uno, tío Bueno Me gusta Bueno, igualmente Pues eso Os he enseñado Lo que hace la habilidad de Doc Que era Lo que realmente quería Ahora Vamos a intentar jugar bien, amigos Vamos a intentar matar a alguien Que no estamos haciendo Absolutamente nada, ¿no? Vamos a intentar hacerlo Por lo menos Vamos a intentar hacerlo Que es lo Que es lo primordial, ¿no? Vamos allá Vea, va Vamos al lío Zona de fiestas Me gusta Vamos a quedarnos en garaje Vamos a intentar que no tomen garaje En ningún momento Vamos a cambiarnos La cámara Y nos vamos a poner alambres Para dejarlos En la zona de garaje Y que no nos suban O por lo menos Que los escuchemos Cuando nos intenten subir Y qué mala suerte Que esa Sofía Esa Sofía Perdón Que esa Duca Epi Me había quedado agachada Tío Qué pena Bueno, vamos a poner esto por aquí Eh, ok Vale Vamos a poner esto por acá Perfecto Y me gustaría que me abriese en rotación ahí Se lo voy a marcar Ah, y por cierto Vamos a pillar los chalecos de Rook Que ahora Rook Amigos, también tiene Un bufeo También tiene un mini reward Que en este caso A la habilidad Lo veréis mañana O dentro de unos días Así que Todo el mundo atento Todo el mundo atento ahí al canal Vale Vamos allá Podríamos hacer Spamby También te digo, ¿no? Pero no quiero morir La verdad No me apetece Así que vamos a intentar Vamos a intentar Jugar un poco tranquilos Aunque mira El Rook Perdón Va a jugar un poco erasivo Muy bien Vamos a jugar nosotros también Vale Vamos a intentar aquí ¿Vale? Están disparando atrás ¿Quién está estirando el drone? Reponiendo cargador Bueno Ok No te voy a piquear, amiga No te voy a piquear Bueno, sí Quiero joder Se ha ido, tío No, tío Hostia puta, tío Qué mal Estoy jugando, tío No me lo puedo creer Cómo he perdido ese trade, tío Hostia puta, loco Ay, la madre que me parió, chavales Qué mal Estoy jugando, tío Lo han visto Buena Qué mal Estoy jugando, tío Es increíble Vengo a hacerme tremendas partidazas, tío Porque he grabado dos partidas más Aparte de esto Y esta Que es la que voy a subir hoy, tío Estoy jugando como una mierda, tío Es increíble Es putamente increíble, tío Nada Confío en el Rook Y en mis compañeros Que no sean como yo Y que No sean tan fraggers Y que aguante Y ya está Porque es que de verdad No tiene nada que hacer No tiene nada que hacer Porque a granje no puede entrar Ya ha gastado toda su utilidad Subterrón también No puede hacer absolutamente nada No tiene nada ¿Sabéis? Es solo entrar Literalmente A lo que haya Y pues eso Aprovechar de que algún defensor le pique Como puede ser el Orich Y ya está Es que no hay más Porque otra cosa Os lo digo Que no pueden No pueden hacerla, tío Ah, one One is on the spot One is on the spot Ah, y el puto Orich Cabrón Games Está en games El último, sí Vale, a ver Yo creo que si le aguanta el ángulo Esta vez, ¿no? Vale, no le piques Porque te voy a piquear Bueno, se ha ido para atrás Madre mía, tú Este ángulo es un poco La ha hecho la del Gunder, tú La ha hecho la del cuchillo Increíble Vale, vaya la edición de mierda Confío, confío en el En el Rook Solo faltan 15 segundos Yo creo que le va a piquear Para ti, tío Sí, exacto El tiempo acaba en 10 segundos Ah, te va a matar Bien, ¿eh? Me gusta Bien el Rook, ¿eh? Bien el Rook, ¿eh? Jugando un poquito Pussy Cerrándose Cuando se tenía que cerrar Perfecto Me gusta, me gusta Bien Rook ahí, ¿eh? Bueno, pues pasamos a ataque, amigos Lo siento por estas tres rondas Tan malas Que he hecho en defensa Pero bueno Es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene, la verdad Y vamos a pillarnos una osa Ahora mismo, yo que sé Tío, a ver si ahora la Libby Yo que sé Nos Jesucristo Y podemos hacer algo, tío En la verdad Vamos a ir directamente Para aquí, ¿eh, amigos? Espero que no tengan abierto esto Si no me jodan Vale Ok Esto está Lo tienen reforzado de primeras Vale Bueno Vamos a ver qué podemos hacer, tío Vamos a ver qué tal Podríamos Pussyar por juegos, ¿no? A lo mejor ¿Esto cómo está? ¿Esto está cerrado? Vamos a abrir esto Para meter un poquito de presión Más que nada Esto lo podemos abrir Desde aquí Sí, ¿no? Vale Eso lo tienen abierto Vamos a Pussyar esto ¿Vale? Vale, voy a meter un... Un extra ¿Dónde es eso? Vale Me ha pasado Sí, el tío me ha pasado, ¿no? Ah, no Me ha visto por el puto goquete No lo puedo creer, tío De verdad Qué partida tan nefasta Estoy haciendo, tío Hostia puta, tío Qué partida tan nefasta, eh Lo siento, chavales, eh Por la partida tan mala Que estoy haciendo Pero... Pero bueno, bueno No sé Es que es increíble Es increíble, tío Tendría que haber Pussyado Yo creo, ¿no? El momento que sabía Que lo había dejado Injur Yo creo que sí, tío Yo creo que tendría que haber Pussyado Pero bueno Ahora los dos están reanimados Y... Y bueno ¿Y ese Prefe? Tío ¿Qué tenía? ¿Cámara o algo? Ah, sí Tenía cámara Tenía cámara Bueno F, la verdad Es lo que tiene, chavales No sé Nos estamos quemando una mierda Es lo que hay Lo siento mucho En serio Vamos allá, amigos Están en... Eh... Dormitorio Vale Me voy a pegar un... No sé Me va a sudar toda la polla, eh Vamos a ver cómo está esto No, pero no la abraz No, pero abre ya Pero cabrón Le pega tres tiros a la puta puerta, tío No entiendo por qué hace eso, tío Pero por qué lo hace Que ese tío tiene que hacerlo Si no vas a abrir la puta puerta, tío Bueno, ya he cagado Ya he tenido la tía esta aquí Pesadilla, coño Ya he pegado una llenada Cuenta, tío No abren, tío Le suda la polla, ya Bueno Pues nada Vale ¿La puerta dónde está, coño? Increíble Eh... Voy a ver cómo está esto Vale No, tío Está en la nevera Bueno, la puerta está allí al fondo Qué hojones, tío Bueno Pues me voy a... Me voy a tirar Está detrás de la nevera Podemos matar fácil Vale 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 Ok Vale Increíble, tío Increíble Y hago algo en esta ronda Super random, además, eh Vaya locura, tío Bueno, pues nada, amigos Nos vamos al 3-3 Es lo que hay La verdad Nos vamos al 3-3 Mira, por lo menos defendemos Podemos seguir utilizando un poquito a Doc Yo qué sé La verdad Es increíble, tío Es increíble Qué partida más mala, tío Pero bueno Yo qué sé Me quería ir un poco ¿Sabes? Y encima con... Y encima con la Okaibi ¿Sabes? Hostia puta, tío La puta Valkiria no se coscaba demasiado, eh No... No... No se enteraba mucho del tema La verdad Se ha tenido que sorprender Cuando le he salido literalmente Enfrente, prácticamente, ¿no? El tío, vamos Se ha tenido que sorprender bastante Pero bueno ¿A dónde vamos? La bandería Ok Vale, pues No sé dónde quedarme, tío Realmente No sé dónde quedarme Yo creo que me voy a quedar Para atrás, tío Me voy a quedar para atrás En las escaleras Con mis alambres Y demás Y ya está, ¿sabes? Vamos a reforzar esto Perfecto No sé ya Ok Hay que pillar los chalecos, eh Que son muy importantes Vale Vamos a pillar los chalequitos un poquito Vamos a poner esto por ahí Vamos a poner esto por acá Perfecto Y vamos a pillar los chalecos Vamos a pillar los chalecos Y nos vamos a quedar a jugar en las escaleras Para Para aguantar un poco todo, ¿sabes? La parte de atrás, sobre todo Esta parte de aquí, ¿sabes? Está todo reforzado, además Perfecto Ok Vamos a aguantar Posición de la bomba segura Vamos a aguantar, amigos Arriba escudo Qué calor aquí Hace una calor Que flipas, ¿eh? Vamos a ver Vamos al frug aquí abajo La mete Si el frug está aquí abajo Le he escuchado Que iba a abrir la puta ventana Le ha dado mal Y por eso he disparado, ¿sabes? Ay, cuando eres sledge Cuando eres sledge Y te equivocas Al abrir la ventana Está abajo a la izquierda Bueno Buen tiro Estaba agachado Ya ¿Qué le chuto entero, eh? Qué bordeo Aquí están los dos, ¿eh? A ver ¿Quiénes son? Mala Vamos a aguantar Sí, es que yo creo que van a venir Por toro y por fiesta y más No creo que vengan por aquí detrás Van a venir por toro y todo eso ¿Vale? No está fuera de la ventana Queda el último atacante Bueno Qué buena, tío Bueno, pues Pasamos a la última Rueda del ataque, ¿no? A ver si podemos hacer algo Y terminamos ganando esto Ya, ¿no? Vamos a intentarlo, amigos Yo que sé La verdad Vamos allá Vale, vamos allá, amigos ¿Dónde están? Están aquí en la bandería Sí Están aquí en la bandería Vale, pues vamos a Vamos a meter un poquito de presión por aquí detrás, ¿no? Mientras estos Pusean aquí delante Vamos a meter más un poquito de presión por aquí Vale Hay que llevar cuidado con el tema del dron y de base Vale Vale Quiero baitear con esto, tío Si me deja No me deja, tío Vale Vamos a meter el dron Hay una persona abajo, ¿eh? Vale Tenemos también otro en piano Bueno, ahí son piano Vale Me ha parecido escuchar un día atrás Vale No sé si me ha parecido escuchar un día atrás, ¿eh? Puede ser, tío ¿Dónde está esto? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿El enemigo? ¿El último? Vale ¿Vale? ¡Vamos? ¡Sí, señor! Pues nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo Un like, sugerición Se agradece Hemos visto por lo menos el funcionamiento De este pequeño rework que le han hecho a Doc Dejadme aquí abajo en los comentarios que os ha parecido ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis sobre este cambio que le han hecho a la habilidad de este personaje? ¿Si creéis que le va a favorecer en algo? Yo creo que sí, obviamente Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós ¡Suscríbete al canal!